Y una autopsia confirma que un golpe en la cabeza truncó la vida de la niña que estuvo al centro de una intensa búsqueda en Texas. Como recordarán, ella desapareció cuando iba para la escuela y seis días después hallaron su cuerpo en un río. Un inquilino del padre, que tiene un amplio récord criminal, ahora enfrenta cargos de homicidio y permanece detenido sin derecho a fianza. Familiares y amigos de la menor lanzaron globos al aire durante una vigilia en su memoria. Descanse en paz. Gracias por ver el video.